Aquí tengo una caja de Angry Birds Scott de juguete, Angry Birds Scott de Jenga. Ahí te abrilo para tu fiesta de Navidad. ¿Tú necesitas? Estos son los Angry Birds. Pero este Angry Birds Scott. Estos son bloques. Estos son los puerquitos. Este es un arestote de la que la hace aviental. Este es lo que se aviental. La salud que lo hace aviental. Ok. Y este es bombo. Y hay un tucán. Y dos puerquitos. Y este, pero este no lo necesitamos. Así que, Elena, hay que jugar. ¡Vamos! ¡Listo! ¿Aquí es completa? Ok. Vamos a ver. Lo tiramos. ¡Qué bien! ¡Adiósito! 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 ¡Adiósito!